Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Real hasta la muerte. Brrr. Los intocables, ¿oíste, lambe, bicho? Anuel. Ah. Vestido negro Freemason y la glopeta chipiá con la máscara de Jason. Los painé en la correa y cuidándome de los del furo y la dea. Y te acostamos en la brea. Los cuatro siete son rápidos como varea. Y te matamos donde sea y hacemos en años, cabrón, aquí nadie chotea. Brrr. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Polari. Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party. Brrr. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Polari. Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party. Te prendemos el kertel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte Y Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' coserte Vente kilos te cata y tenemos la villa con la azafata Detención la culata y te damos un jump así y te ponemos a bailar bachata Los kilos, las cortes y los palos, las balas son Reezy y son hollow Corones como Pablo y Gonzalo y yo hago Gucci y yo nunca señalo Yo soy un demonio y yo soy un diablo y en los b-boy yo soy un rey Y yo soy millonario y yo soy intocable y guaputa como Gucci Mane Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party Illuminati, Illume, Illume, Illuminati, uh Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati, uh Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party Oh, Illuminati My wake up tomorrow and buy a Bugatti Illuminati Rupin' a Rory with Lama and a Oxy Two twin hoes in the lobby Oh, sorry bitch, I don't say sorry Yeah, fuck on that bitch from the UK I put her on Molly, now she act retarded Illuminati make a bitch go crazy I don't know which one of these is my baby Bust on AP, cost 180 35 bullets in your head like KD Bust it, bust it, bitch go bust it And I have 10 pipes with me in Russia You don't wanna fuck me, fuck on my cousin Illuminati bitch, I'm on my fuck shit Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por el party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por el party Brr, eh Lopo Lo intocable, oíste cabrón Maradime Leo Pump Maradime Spiff Maradime Q Real hasta la muerte, oíste cabrón Brr Yo cobró 400 y 500 por party ¿Para cuánto? 500 por party Real hasta la muerte, oíste cabrón Brr Brr Lo intocable, oíste lambe bicho Anuel Shkeee Estía negro Freemason Y la glopo está chipiá con la máscara de Jason Los paines la correa Y cuidándome de los del Fur y la Dea Y te acostamo' en la brea Los 4-7 son rápidos como varea Y te matamo' en desea y hacemos engaño Cabrón, aquí nadie chotea Brr Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago' me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro con 300 y 500 por party Te prendemos el Kertel Y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte Y Lucifer va a buscarte Pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' coserte En tequila te cata Y tenemos la vida con la azafata Te prendeció la culata y te damos un jumpa' Si te ponemos a bailar bachata Los kilos, las cortes y los palos Las balas son Ricky y son hollow Coronés como Pablo y Gonzalo Y yo hago Gucci y yo nunca señalo Yo soy un demonio y yo soy un Diablo Y en los b-boy yo soy un rey Y yo soy millonario Yo soy intocable y huaputa como Gucci Mane Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago' me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago' me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por party Illuminati My wake up tomorrow' and buy a Bugatti Illuminati Y tú estás prepago' y Y tú estás prepago' me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago' me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por party Eh 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 Lopo Lo Intocable, oíste cabrón Brrr Maradime, Illum Maradime, Illum Maradime, Spiff Maradime, Q Regala hasta la muerte, oíste cabrón Brrr Yo cobro 400 y 500 por party No aguanto 500 por party No aguanto Si El El La El La Pr La 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 ¿Viste, cabrón? Real, hasta la muerte. Los intocables, ¿oíste, lambe, bicho? ¿Anuel? Ah. Este es negro Freemason y la aglopeta chispía con la máscara de Jason. Los painé en la correa y cuidándome de los del furio y la dea. Y te acostamos en la brea. Los 4-7 son rápidos como vareas. Y te matamos en desea y hacemos engaños, cabrón, aquí nadie chotea. Illuminati. 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 Torro del Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. 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 Torro del Polari. Yo cobro 400 y 500 por el party. Illuminati. 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 Torro del Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. 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 Torro del Polari. Yo cobro 400 y 500 por el party. Te prendemos el kertel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' coserte En tequila te cata y tenemos la vida con la azafata Te tensión la culata y te damos un jumpazo y te ponemos a bailar el bachata Los kilos, las cortes y los palos, las balas sonríen y son jalos Corones como Pablo y Gonzalo, yo hago mucho y yo nunca señalo Yo soy un demonio y yo soy un diablo y en los bíblos yo soy un rey Y yo soy millonario y yo soy intocable y guaputa como Gucci Mane Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!